qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial aquí rayos 69 y hoy estaremos aprendiendo a hacer un globo de cantolla un globo de papel o aéreo estático como ustedes lo conozcan pues bien estoy muy feliz de haber llegado a los mil suscriptores y para celebrar este 2020 y este acontecimiento en nuestro canal vamos a hacer un globo de cantolla un globo de papel fácil y rápido lo que vamos a utilizar es lo siguiente un alambre como este un pedazo de alambre como este un pegante puede ser en barro o líquido unas tenazas o un alicate o una pinza como ustedes la conozcan también necesitaremos una vela y un encendedor o unos cerillos un recipiente para derretir la vela la cual vamos a empapar con servilletas simplemente vamos a utilizar unas tres o cuatro servilletas para empaparlas y poder elevar nuestro globo y ustedes han de conocer este papel que se llama seda o china no sé cómo lo tenga referenciado en su país pero simplemente vamos a necesitar cuatro pliegos de este papel así es que vamos a ello y bueno señores en cuanto tengan sus cuatro pliegos de papel lo que vamos a hacer es trazar una línea a la mitad organizarlos y doblarlos sobre esa línea vamos a doblarlos ojalá queden todos a la misma distancia en cuanto tengamos doblados nuestros pliegos de papel vamos a dibujar una forma de un globo vamos a medir una distancia de aquí de unos 9 a 10 centímetros vamos a hacer esta figura vamos a subir por acá y vamos a realizar este trazado aunque bueno yo no soy muy bueno para las manualidades pero pero allí le hacemos listo señores a ustedes les debe quedar muchísimo mejor a mí como ven pues no se me da mucho pero pero esa es la idea en cuanto tengamos trazado la línea vamos a recortar esto con unas tijeras listo en cuanto hayamos recortado a la figura que hemos trazado vamos a separar nuestros pliegos de papel vamos simplemente a coger un color y los demás los vamos a dejar a un lado bueno está como medio raro pero no importa señores lo que ustedes van a hacer es lo siguiente vamos a pegar estos vamos a separarlos todos vamos a dejarlos uno por un lado del otro por otro vamos a dejar estos dos doblados bueno si es que lo puedo doblar una hora para doblar el papel listo vamos a doblar este también y lo que van a hacer es pegar este borde como ustedes pueden ver este borde con este borde verde lo dejamos doblado allí y lo pegamos vamos a hacer lo mismo este borde de acá de este rojo con el verde y lo pegamos allí y para pegar el último papel vamos a extenderlo vamos a desdoblarlo y lo vamos a pegar encima de los dos y allí ya quedará la forma del globo en cuanto ya esté pegado así es que vamos a realizar el procedimiento uno por uno y ¡Suscríbete! 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 Listo, en cuanto hayamos pegado todos los bordes, como ven ya queda de esta manera todos los bordes pegados, vamos a ver este lado también, quedan todos los bordes pegados. Para que el globo pueda volar no debe haber fugas, así es que nosotros lo que vamos a hacer para asegurarnos de que el aire caliente permanezca dentro del globo, vamos a doblar los bordes. Cada uno de estos vamos a hacerle un dobladillo, así un pequeño dobladillo y lo vamos a pegar para que el globo mantenga el aire caliente dentro. En cuanto hayamos doblado todos los bordes y pegados, los volvemos. Listo, tenemos todos los bordes doblados como ven, aquí está este borde hacia el lado de acá. Igualmente este moradito azul que seguramente ustedes ven en pantalla porque en realidad es un morado pero se mira azul. Igual del otro lado. Subdoblamos el borde para que el aire no se escape. Bueno, nos vamos a ir a la parte de acá arriba y vamos a echar pegamento por las partes de adentro. Todas estas partes vamos a colocar pegamento y también vamos a hacer un doblez hacia un lado también para evitar que el aire se escape. Bueno, en cuanto tengamos doblado y pegado esta parte vamos a meter nuestra manito y vamos a abrir nuestro globo. Y tendrá esta forma señores, como ustedes pueden ver pues queda de una forma particular. Vamos a decorarlo, vamos a colocarle el 2020, vamos a colocarle nuestro logo y también vamos a hacer la parte de abajo. Listo, como parte final tenemos que derretir la vela en nuestros recipientes. Si quieren lo pueden colocar en la lumbre, colocar la vela y luego sumergir las servilletas. Como ven yo no coloqué muchas servilletas, unas 6 o 7 servilletas y las remojamos en la vela. Las humedecemos hasta que quede bien empapado para poder hacer volar nuestro globo. Lo dejamos allí hasta que se seque. Y bueno señores, después de tener todo listo o recortado su figura o lo que ustedes quieran pegarle a su globo. Bueno en mi caso yo le pegué el 2020, un K y el logo del canal. Bueno un rayito que parece el logo del canal entre comillas. Y después vamos a pasar a la parte de acá abajo donde vamos a medir el alambre que les mostré al principio. A la medida de este orificio que tiene el globo. Así es que vamos a medir más o menos que quede al tamaño. Y le vamos a pasar un alambre por la mitad como ven aquí. Simplemente es un alambre añadido al círculo. Y lo amarramos. Y en esta parte vamos a colocar, en toda esta parte vamos a colocar las servilletas con la vela derretida. Entonces vamos a... Bueno como ven ya he pegado el alambre por el borde interior. Simplemente es introducir el alambre por dentro e ir doblando el borde hacia adentro. Ya muy bien pegado. Allí sostiene. Y este alambrecito nos servirá para pegar nuestras servilletas empapadas de cera. Y yo le he colocado otro alambre para poder colgarlas. Simplemente vamos a amarrarlas aquí. Vamos a darle unas pequeñas vueltas para que quede bien sujeto aquí. Y sería todo señores. Bueno, darles las gracias por haberse suscrito este año. Y por fin antes de terminar el 2019 puedo decir que ya hemos llegado a los mil suscriptores. Bueno, aquí lo amarramos lo más duro posible para que no se vaya a salir. Y listo. Tendríamos esto para encender y nuestro globo estaría listo. Bueno, allí se me ha descargado el celular. Ha habido un pequeño corte, pero ya tendríamos nuestro globo listo. Está puesto el alambre, la circunferencia, nuestras servilletas con cera. Solo faltaría encenderlo. Y tendríamos nuestro globo como lo ven ahí. Está todo completo. Bueno, ahí está. Muy colorido, por cierto. Una muy buena combinación de colores. Pero la idea es esa, señores. Si ustedes lo hacen para este 2020, por favor, no olviden dejarme en sus comentarios. En la caída de comentarios cómo les ha quedado. Y nada más, señores. Feliz 2020. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau. 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 Chau.